Yo sé la que viste resignar, este elixir divino y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto Estuvimos en la centenaria bodega estrella de los Andes ubicada en Perdiel, Luján de Cuyo que tiene una capacidad vínica de 2 millones de litros donde se amalgaman los antiguos piletones de hormigón con los modernos de acero inoxidable y hasta una novedosa pileta de vidrio donde se producen los wine glass Allí se elabora una etiqueta tradicional el Pont Lebec, el vino preferido del general Perón Nuestra cronista, la avanzada estudiante de enología Tiffany Parnas entrevistó a Marcia Arena, primera enóloga de estrella de los Andes y a Luca Morán, el enólogo, asesor técnico enfocado en sus vinos de alta gama Mi nombre es Marcia, soy la primera enóloga de estrella de los Andes La bodega tiene aproximadamente 100 años Bueno, el dueño la compró hace aproximadamente 10 años y siempre quiso como mantener la estructura de lo que es la bodega Como podrán ver, son todas las paredes de adobe los techos antiguos pero obviamente siempre adaptándolo a la tecnología actual cosa de poder adaptarlo a estos años, básicamente Bueno, inició para consumo masivo o sea, la idea del dueño era hacer una bodega para hacer consumo masivo y con el enólogo se dieron cuenta que podían ir evolucionando y con la calidad de uva que tenían podían hacer mejores productos y así, bueno, de una estrella única que al principio fue una línea como más ligera fueron creciendo hasta llegar a una estrella, a un blend que ganó mil premios entonces, bueno, se dieron cuenta el potencial que tenía no solo el Terrua, sino la bodega en sí Tenés etiquetas desde, no sé, los Playmobil hasta los autos locos no sé, tenés, ay no me sale el nombre la Mona Lisa Punk después, bueno, tenemos una cheto medio violador, como le decimos acá eso es lo que lo caracteriza a la bodega de otras es como que rompe todo tipo de estructuras acá, como que es una onda media rockera vintage, pop es con lo que me siento más identificada con esta bodega, el rubro está como muy estructurado y esta bodega saca de esa estructura absolutamente todo desde su línea hasta las etiquetas en sí vas a dar cuenta que, bueno, tuviste la oportunidad de probar las líneas si bien son todos vinos buenos, excelentes para mí parecer son para todo tipo de público, o sea, desde una persona joven hasta una persona adulta no tiene nada marcado así que sea como muy estructurado rompe estructuras básicamente esta bodega para mí no personal para mí fue un desafío y fue una lucha constante tengo 10 años de experiencia en el rubro y siempre como que tuve puestos a ver, tuve puestos en diferentes empresas pero nunca te va en el lugar por suerte, Estrella de los Andes hoy me dio esta oportunidad que para mí es única pero me costó mucho llegar acá gracias a todas las mujeres que hoy estamos formando parte del rubro de la enología creo que se está abriendo un poquito más y le estamos marcando ese detalle, ese toque femenino que le hace falta le hace falta, así que contenta de que me hayan dado la oportunidad, obviamente Vivación por el vino a ver, la versatilidad que tenés con el vino podés jugar mucho, podés irte desde un perfil mucho más elegante algo más ligero eso es lo que a mí me apasiona y a su vez, como digo y le hago hincapié a la versatilidad soy una persona que se aburre mucho entonces de repente en esta industria podés hacer desde un fraccionamiento hasta estar en la viña jugar con los vinos, con los cortes el laboratorio eso es lo que a mí me apasiona es la gama de posibilidad y oportunidades que podés desempeñarte en el rubro eso es lo que a mí me copa mi nombre es Lucas Morán soy enólogo en este momento formando parte del equipo de Estrella de los Andes como asesor técnico estoy asesorando en la parte de vinos de alta gama de la bodega desde el principio cuando estuve como enólogo básicamente fundador de la bodega los vinos alcanzaron muchos premios, muchos reconocimientos a nivel internacional y el objetivo de la bodega es volver a eso la uva que más se utiliza en la bodega es el Malbec, insignia de Mendoza solamente que se trata de darle una vuelta de rosca diferente como para poder llegar a todo tipo de consumidor como por ejemplo el Wine Glass es un vino hecho en una pileta de vidrio que no solo nos brinde la posibilidad de poder ver qué es lo que pasa dentro de un tanque sino que ha producido algunas características que son dignas de disfrutar la idea de hacer una pileta de vidrio surgió del laboratorio simplemente porque todos los ensayos que yo hacía antes de pasarlos a la pileta los hacía en vidrio en el laboratorio lo que pudimos ver nos despertó la idea y la curiosidad por así decirlo de poder innovar en algo a gran escala es una línea joven es fresca no pasa por barrica por una cuestión de que lo que tratamos de resaltar ahí no solamente los aromas sino también los colores propios y característicos del Malbec lo que destapas y lo que tomas es 100% Malbec sin maquillaje podría decir las diferencias que puedes encontrar en un vino producido en pleta de vidrio o producido en en una vasija ya sea de acero inoxidable o de hormigón siempre son bastante marcadas los aromas y los colores no se ven afectados por la luz como muchos creímos sino que todo lo contrario sienten tienen una una modificación en cuanto aromas y colores que te tienden a recordar a lo tostado por así decirlo hay que probarlo desde casi el segundo año de producción de la bodega estamos hablando ya casi nueve años atrás comenzamos con vinos multipremiados a nivel internacional tenemos dos vinos que han salido dentro del ranking mundial de vinos hay un ranking no sé si están al tanto de la asociación de periodistas y escritores del vino un ranking mundial de casi todos los vinos que hay que participan en concursos bueno dentro de ese ranking nosotros hemos estado dentro de los cinco mejores vinos del mundo cinco años seguidos eso significa que del 90% 85% de los concursos de los cuales participamos los premios fueron en oro y doble oro o mejores tintos en su clasificación realmente mi pasión por el vino es es todo soy lo que quise ser desde que tengo 10 años que hice mi primer vino por accidente es la real historia pero realmente el vino para mí es todo hago lo que realmente amo lo que soñé lo que sigo haciendo cuando llego a mi casa en mi casa hago mi vino en mi casa hago mi cerveza disfruto todo lo que conlleva el vino disfruto el entorno la gente la finca amo estar en la finca amo estar en molienda hacer cortes innovar pensar soñar imaginarme un vino desde la nada y apuntar con la uva a ese objetivo para mí el vino no es es todo